Seguro a más de alguno le ha sucedido que después de un rato de practicar, la muñeca comienza a cansarse e incluso a doler. Pues el día de hoy les traigo un elemento de técnica pianística que les ayudará a evitar esto y rendir más tocando. El día de hoy me gustaría ir directo al grano, y después les daré algunas aclaraciones interesantes. Doy la explicación solo con la mano derecha y luego hacen exactamente lo mismo con la izquierda. 1. Ponemos el dedo pulgar encima de una tecla cómoda para nuestra mano, digamos el do 6. 2. Tocamos con el pulgar S-do, con la palma al nivel del teclado. 3. El siguiente reloj tocamos con el índice, moviendo muy ligeramente la muñeca hacia arriba y la derecha. 4. Tocamos el mi con el dedo medio, moviendo la muñeca un poco más hacia la misma dirección. 5. Ahora es el turno del Fa con el anular, moviendo la muñeca un poco más hacia la misma dirección, donde ya se nota la diferencia con respecto a donde estaba el dedo uno, y hay que sentir cómo tocamos la tecla con un poco de apoyo del brazo. 6. Casi para terminar, tocamos el sol con el dedo meñique, moviendo la muñeca un poco más hacia la misma dirección, y donde se da la inclinación más exagerada y haya un poco más de apoyo del brazo al momento de tocar. 7. Después regresamos del sol al do, siguiendo los pasos de manera inversa, desde el meñique tocando el sol en la posición del paso 6, hasta el pulgar tocando el do en la posición del paso 1. Haciendo esto repetidas veces, y cada vez más rápido se vería así. Pero mientras comienzan a interiorizarlo, yo les recomiendo practicarlo lento, concentrándose en hacerlo bien. ¡Y listo! Hay que tomar en cuenta que cuando regresamos del meñique al pulgar podemos hacerlo como siguiendo una diagonal, o como haciendo un círculo. Para evitar tener movimientos y tensiones innecesarias hay que concientizarnos de hacer todo con la muñeca, el codo y el brazo solito se irán moviendo de manera natural siguiendo a la muñeca, así que solo manténgalos relajados, evitando movimientos innecesarios o aguadarlos. Para hacerlo con la izquierda hay que seguir exactamente los mismos pasos, solo que cambiarían las notas que hay que tocar dependiendo donde pongan el pulgar y el movimiento es hacia la izquierda y arriba. Yo les recomiendo poner el pulgar en un sol, por lo cual el índice tocaría un fa, el medio un mi, el anular el re y el meñique el do. Finalmente, antes de despedirme quiero aclararles de que este es solo uno de los tantos elementos de la técnica pianística que ayudan bastante a hacer más flexible la muñeca, pero habrá ocasiones en las que tendremos que tocar de otra manera que podría aparentar ser contraria, esto lo veremos en futuras clases de piano. Si tienen algún profesor o profesora de piano, recuerden que seguir sus indicaciones es su prioridad, ya que ellos los conocen mejor, y quiero avisarles que el video sorpresa del próximo fin de semana lo moveré para finales de octubre, ya que será sobre una temática misteriosa con la finalidad de seguir el ambiente de estas fechas festivas que se aproximan. Sin embargo, sí hay video la próxima semana, pero será la siguiente clase de música. ¡Muchas gracias por su comprensión! Si les gustó el video denle pulgar arriba, activen la campanita, compártanlo y suscríbanse a este canal, donde encontrarán clases de música profesionales y con un toque de humor, y uno que otro video de top 5 y curiosidades musicales. Sígueme en mis demás redes sociales para estar en comunicación, y recuerda echarte una vuelta a mi canal de piano donde confío en que pasarás un rato agradable escuchándome tocar. Ha estado con ustedes Mike Blunt. Muchas gracias por el apoyo que tuvo el video anterior y ¡hasta la próxima!